Araceli Arámbula demostró a sus fanáticos que el romance de Luis Miguel no le causa el menor cosquilleo, pues tal parece que ya tiene nuevo amante. Hace unos días, Luis Miguel fue captado de compras con su novia Molly Gassel, una candente corista de 29 años, con quien tiene una relación sentimental desde junio pasado. Aunque recientemente el cantante fue severamente criticado por sus fans tal parece que no le importa, pues a sus 48 años demostró que su prioridad es complacer a su hermosa y joven pareja. Por su parte, Araceli Arámbula decidió no quedarse atrás y tal parece que inició un romance con un reconocido cirujano plástico, se trata del ecuatoriano Juan Pablo Menéndez. De acuerdo con la periodista Nelsi Carrillo, hace unos días la chule compartió con sus 3,1 millones de seguidores en Instagram que está disfrutando de unas merecidas vacaciones en Acapulco y presumió su figura en un atrevidísimo bikini. Aunque la actriz y cantante aseguró que está descansando al lado de su familia, según Carrillo existe la posibilidad de que Menéndez sea el autor de las candentes fotografías que la ex de Luis Miguel publicó en la red social. En 2015, TV Notas dio a conocer que Araceli Arámbula conoció a Menéndez gracias a su hermano, quien los presentó y fungió como Cupido. Aunque se rumoró que tenían un tórrido romance, la supuesta pareja nunca lo confirmó. Sin embargo, el pasado 12 de diciembre, durante el especial que la cadena Telemundo hizo para la Virgen de Guadalupe, la chule fue captada con el cirujano y Verónica Castro en una imagen que sugiere que podrían ser amantes. ¿Qué te parece? Con información de Nelsi Carrillo, TV Notas y Hola. Foto, Instagram, arroba Araceli Arámbula. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!